hola amigos y amigas bienvenidos al nivel 170 del juego brain test yo soy ara y te voy a pedir que por favor te suscribas a mi canal y que dejes tus comentarios si deseas interactuar conmigo en este nivel tenemos el pobre cuervo no puede comerse la nuez y para que esto sea posible lo que tenemos que hacer es tomar la nuez llevarla hasta aquí y dejarla caer y luego la tomamos y la llevamos hacia el cuervo gracias por ver este vídeo espero te haya gustado yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo